Con 12 años actuó por primera vez delante de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Figura decisiva en los comienzos artísticos de Estrellita fue el mítico torero Ignacio Sánchez Mejías. Este se percató de las cualidades de la niña sevillana en un festival benéfico para los necesitados, y le regaló una moneda de oro. Estrellita debutó en el local Tronío de la calle Sierpes de Sevilla, llegando posteriormente a actuar en los principales teatros de España, Europa, Latinoamérica e incluso Estados Unidos.